¿Por qué? En el final, si le haces no visto, lo sé, lo que tiene, a la palabra, se arrasca y sepa y no hay tarjeta. Ahora hacemos todas las preguntas que queramos. Yo lo que sé, que en otras situaciones, ese mismo equipo, en otras estaciones, te sacan tarjetas. Ahora tú vas a hacer una pregunta. ¿Que no? Que te veo muy crítico, te veo muy crítico. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Cuando decís los entrenadores, cuando te levanta un jugador los brazos protestando, No, es que tienes que callar, no te voy a hacer ni una pregunta. Tú estáis entrenando, vosotros estáis entrenando y decís, a ver, Víctor, balones al segundo palo. Vamos a ensayar jugadas, balones al segundo palo, y te hace el jugador delante de todos. Segundo palo, yo lo tiro al primero, ¿qué haces? ¿Te la tragas o le mandas a la ducha? ¿Qué haces? ¿Te la tragas o no? Ah, pues lo mismo que nosotros, pues lo mismo. No, ayudar no metes puñas, que el otro día metiste puñas con lo de 11 para 11 hubiese sido otra cosa, pues hubieseis perdido. Ah, pues es que como lo del penalti, hijo, es que no ha quitado penalti y hemos perdido, no, no, el penalti hay que meterlo. Eso ha quitado mucho partido, claro, en el nacional, tú sabes cuando quieres, te lo quitarás, ver una cosa, con la conciencia, yo lo respeto todo. Tal volta per això arrasava Bruno China, perquè l'àrbitre assenyal es penal i tragués targeta a Barragán. El penal sí, la targeta no. També amagava el xiulet amb aquest penal a Toni. Això el dia en què pareixia que la cúpula directiva del Reial Mallorca havia rebut targeta vermella a la llotja del nuevo Zorrilla. Toni Prats era la màxima representació de la delegació mallorquinista.